Las siete coronas del cristiano Para los que trabajan en la obra de Dios Corona de gozo por ganar las almas Corona de justicia por predicar su palabra Corona de vida por soportar las pruebas Corona de gloria por apacentar su Grey Corona incorruptible por luchar y resistir Corona de sabiduría por ser prudente Corona de victoria por confiar en el Señor No permitas que nadie tome tu corona Pastor evangelista, misionero, Dios tiene tu recompensa Las siete coronas del cristiano Para los que trabajan en la obra de Dios Corona de gozo por ganar las almas Corona de justicia por predicar su palabra Corona de vida por soportar las pruebas Corona de gloria por apacentar su Grey Corona incorruptible por luchar y resistir Corona de sabiduría por ser prudente Corona de victoria por confiar en el Señor langreso bozo porُір CO 끝� fee por llevo por apacentar su Grey Corona incorruptible por amor Mariposa febrero por apacentar su Grey Aberguele por 있다고